Bienvenidos, soy Jesús Barrone, Content Manager de Athens en Telefónica Empresas. Estamos con David García Capi, director y fundador de la Escuela Cántabra de Sur. Buenos días. Buenos días. Primero que nada, háblanos un poco sobre tu infancia, estudios y un poco tu vida laboral. Bueno, pues yo en principio me he dedicado siempre un poco a la parte deportiva de la Escuela Cántabra de Sur. Y bueno, pues allí por el año 1991, pues yo estaba estudiando en el instituto. Y como competía en campeonatos y me gustaba mucho lo del tema del surf, pues me he dedicado a formarme para dedicarme a la enseñanza de este deporte. ¿Y cómo surgió la idea de crear la escuela en 1991? Bueno, pues en el año 91 no había escuelas dentro del sector. Es una idea pionera en España. Solo había una escuela en Zarao, junto con la nuestra, que abrimos el mismo año, en el año 91. Y bueno, esa escuela ya a día de hoy ya no existe y se puede decir que esta es la escuela de surf más longeva y que más tiempo lleva en activo. ¿Cómo empecé? Pues empecé con mis propias tablas y mis propios trajes y con un letrero en la playa que daba clases de surf. Así de fácil. ¿Y qué actividades ofrecéis? Pues nosotros damos clase, principalmente damos clase de surf. La gente viene a aprender a surfear y es un deporte que, bueno, pues es apto para todas las personas que sientan y que quieran. Y que hagan un poco de deporte, si necesita estar un poco ejercitado. Pero cualquiera que sienta y pueda sentir el mar, pues puede llegar a aprender a surfear. Está destinado a todos los públicos. También damos clase de bodyboard para gente que igual no le cuadra el tema del surf, porque ve muy difícil ponerse de pie a la tabla, aunque no es tan complicado. Y luego también damos clases de stand-up paddle, las clases de skate. Hacemos distintas actividades a lo largo del año. Trabajamos con multitud de personas. ¿Y cómo es entonces el perfil de vuestros clientes? Comentas que es todo tipo, pero ¿hay algunos más específicos en toda la sexo, edad o si han ido creciendo con los años? No, en los últimos años hemos visto un poco, pues realmente hay distintos perfiles de clientes. Nosotros tenemos desde el deporte base, los niños más pequeños, hacen surf durante todos los días. Con nosotros tenemos un equipo de surf de chavales que quieren competir en campeonatos de surf. Un proyecto que lo llamamos la fábrica de surf, que es un surf a alto nivel para sacar a chavales a competir y que lleguen a ser campeones de surf, pues como lo fui yo en su día. Y luego, al mismo tiempo, pues damos clase a cualquier tipo de niños que no quieran tampoco competir. A chavales jóvenes, adolescentes, pues hay un gran grupo de chavales que también quieren surfear. Y hemos visto un gran auge en el mundo de las chicas que están súper animadas y podríamos decir que prácticamente al 50-50, 50% mujeres y 50% hombres, pues la escuela entra el mismo número tanto de chicos como de chicas. O sea, con lo cual, el surf es un deporte que lo hemos abierto a todas las personas, tanto hombres como mujeres y además de cualquier tipo de edad. O sea, da igual que tengan 18 a 30, que de 30 a 40, que de 40 a 50, que de 50 a 60, hasta 70, incluso 76 años he llegado a dar clases de surf a personas. O sea, que cualquiera que sienta y esté medianamente activo en el deporte puede llegar a surfear. ¿Han pasado por vuestra playa alguna marca, hacen alguna acción comercial o algún famoso se ha decantado por hacer surf ahí? Bueno, nosotros realmente, yo tengo muchos amigos que he ido conociendo a lo largo de toda la historia de la Escuela Cantadora de Surf. Y, bueno, pues, por ejemplo, usted podría decir el cantautor Jorge Drexler, pues es amigo mío y viene por aquí a surfear con nosotros, junto con su hijo y su mujer. Hemos hecho surf juntos y, bueno, el difunto Pau Donés, que era muy amigo mío también, le enseñé a surfear y, la verdad, que un gran tipo y le encantaba, le apasionaba el tema del surf y el snowboard también. Y, bueno, pues, como ellos, pues Pablo Capella, bueno, o sea, innumerables actores, actrices, que pasan por aquí todos los años. Gente súper maja, súper normal, súper cordial, que les gusta el surf como les podría gustar cualquier otro deporte. Hablando de esa relación con el cliente, ¿suele repetir la gente o más bien es esporádico y sí hay un pequeño porcentaje de clientes que repiten? Hombre, esto depende un poco de la tipología de la escuela y de la formación que nosotros damos a nuestros clientes. Entonces, aquí, esto es una escuela de surf profesional, en que la gente realmente que viene a la Escuela Cantadora de Surf es porque realmente quiere aprender a surfear. Nosotros vendemos surf puro y duro, enseñamos surf de verdad desde 1991, ese es un poco el lema de la Escuela Cantadora de Surf. Yo soy un profesional, entonces la gente y la formación que nosotros damos a nuestros instructores es para que enseñen a surfear de verdad desde el minuto uno. Aquí se mete uno al agua y se empieza a surfear. No vendemos humo, no vendemos una moto que no, ¿sabes? Entonces, lo que hacemos es un poco eso. Realmente, el que viene a esta Escuela de Surf sabe a lo que viene, ¿sabes? Que quiere aprender a surfear, ha oído hablar de nosotros y entonces lo que hacemos es enseñar surf de verdad desde el minuto uno. Vamos al grano y, sobre todo, somos muy conscientes de que el mar varía cada día y no está estipulado de hoy voy a explicar esto, mañana esto y pasado esto. Nosotros, nuestra Escuela de Surf no es una escuela de surf de estas de te enseño a ponerte de pie y ya está. No, el surf empieza a partir de que uno se pone de pie encima de la tabla, con lo cual hay una tecnificación y, como os he dicho antes, pues, lo que hacemos es distintos niveles y lo que acoplamos es un poco los niveles de los clientes, los separamos siempre, subdividimos en grupos de si saben surfear, si no han surfeado nunca, si han hecho más veces y sí que tenemos muchos clientes que vienen con nosotros todos los años porque realmente sí ven una mejoría cuando surfean con nosotros. ¿Cómo salváis la época de invierno? El invierno aquí es el invierno cantáurico, es un invierno muy crudo, es un invierno duro. Sí es cierto que en los últimos años el clima nos ha dado un poco más de chanje y es probable que el clima se haya templado un poco, pero nosotros lo que nos dedicamos principalmente en invierno es a nuestro equipo de chavales y a termificar esos chavales que son los que sustentan la escuela el resto del año y hacen posible que el resto de trabajadores puedan tener trabajos fijos, continuos, durante toda la temporada, que eso hay muy pocas escuelas de surf que tengan tantos trabajadores como nosotros durante todo el año contratados. Y salvamos un poco las temporadas así y bueno, que la gente cada vez se anima más también a surfear en invierno, el agua cada vez está mejor, los trajes y los materiales cada día son mejores también, entonces realmente tampoco pasas tanto frío por estar un par de horas en el agua surfeando en invierno. ¿Habéis obtenido algún logro o tenéis alguna anécdota destacable? Bueno, pues logros a nivel deportivo, tanto los que he conseguido yo a lo largo de mi carrera deportiva, más los logros que ha conseguido la escuela, los distintos reconocimientos por parte de la Federación Cántabra, por parte de la Federación Española, quizás a nivel europeo y a nivel mundial, la Escuela Cántabra del Sur a veces es más reconocida que en su propia tierra, ¿sabes? A veces estas cosas suelen pasar y bueno, sí tenemos un reconocimiento por parte yo creo de muchas de las escuelas y lo que siempre hemos defendido nosotros es que este deporte es un deporte en el que debe haber auténticos profesionales y gente realmente profesional porque es la manera de que la gente pueda avanzar en el deporte. Los reconocimientos así luego a mi mérito deportivo, pues bueno, yo fui campeón de España, he sido campeón regional, campeón de Cantabria y he estado muchos años pues en el top 14 español, surfeando pues con grandes surfistas de toda la cornisa cantábrica, de las Islas Canarias, de Andalucía y bueno, pues del País Vasco, Asturias, Cantabria, de Galicia, con grandes surfistas, amigos todos, muchos de esos amigos míos también tienen escuelas y siempre hemos defendido un poco eso, ¿no? Que las escuelas de surf deberían de ser escuelas dirigidas por surfistas, para surfistas, porque al final es un medio que es un medio peligroso, es el mar y al mar hay que tenerle un cierto respeto. Esto no creo que cualquiera podría tener una escuela y muchas veces luchamos un poco contra las federaciones para que no den título a cualquiera y que haya un filtro mucho más serio, mucho más estable y bueno, nosotros estamos trabajando un poco en eso a través de una asociación de surfistas profesionales y escuelas profesionales que tenemos, de la cual soy el presidente. ¿Cuál es la filosofía de vuestra empresa y qué buscáis en vuestros empleados? Bueno, pues la filosofía de nuestra empresa es un poco el ser honestos, ser honestos un poco con lo que hacemos, ser honestos con nuestros clientes y bueno, pues sobre todo ir un poco en el día a día de lo que el mar hace cada día. No explicar algo porque lo dice un guión, sino el guión te lo marca el mar cada día aquí. Esa es la diferencia de este deporte respecto de otros deportes, ¿no? Esto al final, el mar es una superficie que es inestable, las olas son inestables y lo guapo y lo divertido del surf y lo que algo hace diferente de otros deportes que yo he practicado, que he practicado mucho. Yo he competido en natación, he competido en esquí y bueno, siempre me he dedicado mucho al mundo de la competición y la diferencia y lo guapo y lo divertido que tiene este deporte respecto de otros es que el mar se mueve contigo, las olas se mueven contigo y es una superficie inestable, es lo que le hace que sea un deporte más difícil que los demás y entonces el mero hecho de poderlo dominar satisface mucho más que practicar otros deportes donde el asfalto es estable, como en el skate o en la nieve, pues que la nieve no tiene apenas desplazamiento, tiene muy poco, en cambio el mar es como si una montaña se moviese contigo, ¿no? Y eso es lo guapo y lo divertido de este deporte. Gracias a qué tecnologías podéis seguir trabajando desde Somo, ¿os han ayudado de alguna forma? Porque entiendo que en los últimos años, con la demanda online, habéis crecido en esa parte, ¿no? Pues sí, realmente cuando yo empecé no había ni siquiera páginas web, o sea, yo me limitaba al principio del todo a hacer unos carteles, esos carteles los pegaba por mi ciudad, luego de mi ciudad fui poniendo esos carteles a otras ciudades del interior y creamos pues la primera página web que era con Navegalia, de esas páginas enormes, larguísimas que había antes y no había ni siquiera páginas web de lo que son las marcas como Quicksilver, Recool, Bilabón, las marcas así de surf así como más conocidas. O sea, nosotros ya teníamos una página web y todavía estas empresas no tenían página web. Eso fuimos que podía ser el comienzo de las nuevas tecnologías, de tener una página web donde podernos visitar y podernos ver online y yo creo que en su día pues fue realmente un acierto el haber hecho eso. Y pues a medida que ha pasado el tiempo pues yo he tenido la gran suerte de que mi padre se ha dedicado bastante a la informática, mi hermano le ha metido bastante caña también. Yo la verdad que me dedico más siempre a la parte deportiva y bueno pues sí que sé que nos ha ayudado bastante las nuevas tecnologías, tanto lo que es la parte del online como la página web, como las redes sociales ahora mismo que están en plena actualidad y bueno, pues sí. Sí, para mejorar la usabilidad en vuestra web indicáis el grado de experiencia previa y la forma física que se requiere según el tipo de curso, aunque siempre con diversión garantizada 100%. Sí, así es. Claro, cuando vienen los clientes no es lo mismo un curso de iniciación al surf en el que las olas van a estar cerca de la orilla, donde no hay demasiados peligros a cuando la gente ya va avanzando, tiene que entrar más dentro del mar, quizás las olas son más grandes, hay más corriente. No se requiere la misma forma física para un cursito de iniciación cerca de la orilla, a una actividad bastante controlada, a una actividad en la que ya pues como bien sabéis, pues el mar tiene sus riesgos inherentes y lógicamente se necesita un estado físico un poco más alto. ¿Puedes darnos alguna cifra de cómo ha crecido vuestro negocio en el último año, facturación, clientes, actividades? Sí, en cuanto a los últimos años, pues el crecimiento que ha tenido la Escuela Cantabra de Surf respecto de otras escuelas, me parece que nosotros hemos crecido de una forma mucho más natural. Yo cuando empecé en el año 91 no se sabía nada acerca de las escuelas de surf. El primer año pues di clase a 5 o 6 personas, al año siguiente día a 12, luego a 24, luego a 48 y la escuela ha ido creciendo de una forma, digamos, aritmética, en el que el número de clientes se doblaba cada año, pero no de una forma geométrica en la que multiplicaba los clientes, como pasa ahora que la gente trabaja con turoperadores, se vuelven locos y quieren abarcar mucho. Yo creo que por eso un poco el secreto del éxito de la Escuela Cantabra de Surf es un poco eso, ¿no? Que llevas muchos años sabiendo qué es lo que reclaman tus clientes, sabiendo un poco qué es lo que tienes que hacer y crecer de una forma natural me parece a mí personalmente, igual a la redundancia, que es mucho más natural crecer de esa manera que no intentar crecer muchísimo porque te van a surgir cosas y al final necesitas de un equipo de trabajo estable, de unos buenos profesionales de los cuales yo dispongo y me he rodeado de ellos en los últimos años y ese es un poco el secreto en cuanto al número de personas que puedan pasar por aquí desde el primer año que día a, como te he dicho antes, a 8 o 10 personas clases de surf. Ahora mismo igual estamos dando en torno a 7.000 personas al año clases de surf, que es una cifra bastante alta pero se reparte durante todo el año. ¿Dónde carga un poco más? Pues carga pues del 15 de julio al final de agosto es cuando más gente viene, pero el resto del año pues es un deporte realmente fácil en el que el pueblo donde vivimos es un pueblo muy tranquilo en el que hay mucha gente en verano pero el resto del año pues está como está ahí como nosotros, los surfistas locales y los que quieren venir a surfar. ¿Y cómo os ha afectado el coronavirus? Pues yo creo que el coronavirus nos ha afectado a todos los sectores pues quizás a este deporte concretamente por su peculiaridad de que es al aire libre, de que es un deporte outdoor, de que es un deporte en el que estás en la playa, es el salitre, rodeado de ozono, el sol, el mar, pues quizás nos ha afectado un poco menos que a otros sectores donde son más de interior o sitios cerrados. Aquí al final es un deporte que se practica al aire libre, que te cambias al aire libre y que lógicamente como las tablas miden más de metro y medio cualquier tabla, pues ya guardas la distancia. Entonces, pues realmente no ha afectado mucho. De hecho, creo que la gente se ha vuelto un poco loca este verano y han querido hacer deportes, que lo han visto en la tele y tal, porque al final el surf se ha globalizado mucho y no creo que sea algo que hayan hecho en las escuelas de surf con sus publicidades o tal. Creo que más publicidad que hace un anuncio en televisión de una chica con una tabla de surf, un chico con una tabla de surf, un anuncio de un coche, de una colonia, del propio telediario, surf, 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 revetiendo surf todo el día. Creo que eso hace mucho más y se globaliza mucho más incluso la red en general que lo que puede hacer una empresa privada a modo publicitario. ¿Habéis implementado nuevas acciones o estrategias tras la pandemia? Bueno, tras el confinamiento, mejor dicho, porque la pandemia sigue aquí con nosotros. Pues nada, nosotros lo que hemos hecho hemos tomado todas las medidas de seguridad, en todas las entradas a nuestros locales hemos puesto todos los distintivos para que la gente mantenga la distancia de seguridad, los geles hidroalcólicos por toda la escuela pues están por todos lados y todo el mundo que ha entrado aquí ha entrado con una mascarilla y todos los trabajadores de la Escuela Cantadora de Surf, tanto instructores como de staff técnico, hemos estado todo el verano trabajando con mascarilla. Ha sido súper engorroso, pero era la forma de hacerlo. No hemos tenido ningún caso de coronavirus en la Escuela Cantadora de Surf, con lo cual, pues en principio parece ser que lo hemos debido hacer bastante bien. Al mismo tiempo, tanto en el trayecto de ida a la playa como en el trayecto de vuelta, todos los clientes y tanto los profesores han ido con su mascarilla y solo se han quitado la mascarilla para el momento de ejercer la actividad de hacer el deporte. Porque claro, hacer surf con una mascarilla pues es inviable. Sí. ¿Aplicáis algún tipo de tecnología en vuestras clases? ¿Los profesores llevan algo? ¿Algún smartwatch o algo? ¿O algún en el equipamiento de surf? Bueno, las distintas tecnologías que a veces empleamos son tecnologías más para el alto rendimiento. Medimos las sesiones con los relojes GPS para ver los chavales cuánta distancia han recorrido, cuáles han sido sus olas más largas. Tenemos aparatos que miden todo ese tipo de cosas. Pero sobre todo aquí la tecnología que se usa a la hora de tecnificar el surf es la videocámara. Nosotros lo que hacemos es les grabamos en cámara a los chavales porque a veces una imagen vale más que mil palabras y ahí es donde realmente los chavales salen del agua con el iPad, mira esta ola, tienes que colocar la mano así, la ola la tienes que trazar así. Entonces, bueno, pues lógicamente la tecnificación la hacemos con cámaras de vídeo y entonces son los chavales luego los que se ven y nosotros como profesionales los que les corregimos la posición, la estructura de la ola y cómo trazarla y cómo surfearles. Además, tenéis una webcam en la playa de Somoloredo. Lo que tenemos es una webcam que da una imagen perfecta de toda la panorámica de la playa y enfoca las distintas olas que hay en la playa de Somoloredo y en la isla Santa Marina. Entonces, esto le sirve mucho a todos los usuarios que hacen surf a nivel normal de Cantabria, de que quieren venir a surfear a Somol y vuelven en Santander o viven en Liencres o han visto Liencres pero no han visto Somol y pueden ver cómo están las condiciones del mar y dicen, ah, pues tiro para Somol que sé que hay buenas olas y se hacen una composición del sitio del lugar y al mismo tiempo para nuestros clientes pues hemos visto que también que la usan mucho de, ah, es que no estoy viendo olas o veo que hay muchas olas hoy y tal, como, bueno, al final te acaban llamando el que no sabe mucho y preguntándote, pero si antes siempre me llamaban por teléfono todos los días y, oye, Capi, ¿cómo están las olas? Y, bueno, ahora con la webcam la verdad que me ha robado un montón de llamadas. Claro, mucho más cómodo, ahorro de tiempo y posible captación de clientes, muy bien. Además de eso, ¿qué red social o plataformas funciona mejor? Bueno, pues yo no soy muy entendido en el tema de las redes sociales, ¿vale? Tengo la mía propia porque me dicen que es importante desde las personas, desde el staff que me lleva a las redes sociales de tener yo una propia y sí he visto como sin trabajármela mucho sí tengo bastantes seguidores, pero, bueno, las más, las dos que más usamos digamos que son el Facebook y el Instagram. Son las dos redes sociales así que más, que más utilizamos. Llegamos así a muchísima gente en el Facebook más con tema vídeos y un poco eso. También tenemos un canal de YouTube en el que hacemos tutoriales y donde pues salgo yo de vez en cuando explicando pues la puesta en pie o cómo dar para fin una tabla o qué tabla escoger, si eres principiante, pues todo ese tipo de cosas que la gente la verdad que me llaman y me lo han agradecido mucho y luego pues la red de Instagram que yo creo que como la más popular que hay ahora mismo. ¿Quieres conocer a fondo los productos Cloud de Athens? Formación Athens es tu web de videotutoriales y contenido formativo para sacarle el máximo provecho a tu correo electrónico, página web, copias de seguridad, servidores virtuales y mucho más. También realizamos masterclass gratuitas en directo y cursos presenciales a medida para tu empresa. Infórmate en www.formacionacens.com ¿Cómo crees que evolucionará tu sector? Pues la verdad es que no no sé cómo va a evolucionar el mundo del surf. Siempre pienso que va a llegar un momento en el que se estabilice pero sí es cierto que sigue habiendo como un boom y parece que es un deporte que va a más. Es un deporte tan guapo y tan divertido que el que lo prueba dice joder es que no había probado una cosa como esta nunca. al final no es un deporte tan es difícil es complicado pero es asequible para todo el mundo. Al final tú puedes comprar una tabla por 400 euros y un traje por 150 200 euros y por 600 euros luego el mar es gratuito y entonces por 600 euros puedes obtener material completamente nuevo y además adecuado para la práctica del deporte porque sí por internet venden muchísimas cosas y bueno yo lo que sí que le digo a la gente es que se dejen asesorar por profesionales hay mil tutoriales y si que verifique que los tutoriales son de un profesional eso sí lógico y si no pues porque hay muchas chorradas también en internet eso lo vemos todos los días y sobre todo dentro de nuestro sector se dicen muchísimas chorradas pero pero bueno yo lo veo que el surf es un deporte que va a ir a más que va a seguir evolucionando y como ha pasado en otros países realmente va a llegar un momento en el que se estabilice lo que sí es cierto y esto es algo que sí que me gustaría decirle a la gente es que hay en otros países donde la cultura llegó antes que que lo que ha pasado en España en España ha llegado antes el boom del surf que la cultura en sí a partir de que haya más generaciones de surfistas pues la gente lo entenderá mejor como pasa pues en Australia en California o en Hawái en la que hay muchas generaciones de surfistas en las que la cultura del surf está mucho más arraigada y la gente entiende el surf de una forma mucho más global como trato yo de explicarla ante esta entrevista entonces para mí es más importante que la gente entienda cuál es la cultura real del surf y la importancia de los valores que tiene el surf en cuanto a la naturaleza en cuanto a respetar el respeto a la playa el respeto a no tirar plástico a cuidar el medio ambiente el entorno tenemos un un planeta A no hay planeta B y entre todos tenemos que cuidarle y y bueno me parece fundamental cuidar nuestro nuestro entorno las olas como patrimonio de la humanidad y como un bien común que es algo en lo que andan trabajando varias asociaciones haciendo manifiestos como Natural Surf Alliance en la que están por la lucha de preservar el océano y las olas como un bien común para la sociedad y y bueno pues esto es una primera reserva de surf en España que lleva montan al mar y esto se ha ido consiguiendo en distintas zonas de Cantabria esperemos que los políticos entiendan la importancia de de respetar el medio ambiente y y de atender las playas con una serie de servicios que hay pero me parecen insuficientes con más cartelería con respeto a las dunas de no pisar las dunas de preservar lo que tenemos si somos lo que preservamos pues protejamoslo yo me acuerdo de pequeño que mi tío tenía una tabla de surf y nos la prestaba y de coger alguna ola y desde entonces lo he abandonado solo me quedan los Beach Boys que es mi grupo favorito pero bueno viendo tu web y eso y los vídeos la verdad es que me ha picado el gusanillo y quien sabe igual algún día lo retomo y hablando un poco del futuro ¿cuáles son vuestros próximos retos? los próximos retos es seguir intentando profesionalizar el sector del mundo del surf que la gente sea consciente de que deben de ir a una escuela de surf profesional y que las escuelas de surf profesionales estamos para mejorar que estamos para el servicio de los clientes que los clientes tienen que tener esa comunicación tanto con los profesores como con los directivos de las escuelas y entender el surf de una manera más general y entender un poco mejor la cultura del surf y lo que el surf significa tanto para nosotros que es nuestra forma de vida y nuestra forma de entender la vida yo cuando cogí mi primera ola de lado o sea lo divertido del surf es intentar coger una ola de lado ir en una pared de una ola es lo más divertido del surf pues yo adquirí ya esa identidad de surfista en ese momento y dije wow esto es lo que quiero hacer yo el resto de mi vida y eso es lo que me ha llevado a visitar todos los países del mundo a viajar a Hawái a Australia a California a Centroamérica a Sudamérica a la costa del Caribe Nueva Zelanda bueno a todos lados toda la parte de Indonesia y realmente que entiendan el surf un poco de esa forma es intentar transmitir esos valores a la gente y sobre todo pues intentar estar en esa en esa fórmula de el respeto hacia los demás ¿sabes? y que entiendan que dentro del mundo del surf hay una cierta jerarquía que hay gente que lleva muchos años y bueno pues todo el mundo tiene derecho a surfear el mar es de todos pero como en todo en la vida tú vas circulando por la carretera y en una serie de normas pues dentro del mundo del surf hay unas normas también hay unas ciertas jerarquías hay gente que lleva mucho tiempo haciendo surf y esas jerarquías hay que respetarlas hay que entenderlas hay que respetar los locales de la playa e ir introduciéndote en el mundo del surf poco a poco como hemos hecho todos por eso nosotros intentamos que la gente poco a poco vaya cogiendo y vaya adquiriendo esa cultura ¿por qué elegisteis Athens y cuál es vuestra satisfacción con la atención que habéis recibido? tuvimos la oportunidad con Athens nos daban todos los servicios que realmente nosotros necesitábamos y bueno la verdad es que desde que estamos con Athens nos ha ido todo mucho mejor el servicio que nos dan es un servicio súper profesional y al final de una empresa profesional como la nuestra pues nuestra escuela siempre ha querido ir de la mano de los mejores y entonces pues por eso nos hemos decantado por Athens y puedes decirnos cuál es tu jornada típica de trabajo horarios reuniones cómo te organizas cómo trabajas mejor si no mezclas con aficiones aparte del subs claro bueno mi vida que llevo ahora mismo es una vida un poco boomerang la verdad sabes con el tema del COVID este año es como un boomerang lanzo un palo salgo así y vuelvo a mi casa me levanto llego por la mañana a la escuela organizamos todos los cursos de surf que ya están prácticamente organizados del día antes vemos todas las incidencias que puede haber y sobre todo pues analizamos el mar nos reunimos con los monitores decidimos cuáles son las mejores áreas para dar clases de surf y más seguras en el día y nada ya nos ponemos en marcha vienen los clientes los repartimos los trajes surf se cambian tranquilamente vamos a surfear dividimos los grupos en ratios nunca superiores a 8 alumnos por profesor y nada organizamos todos los cursillos de los distintos niveles tanto de perfiles de edad como de niveles de surf y nada bajamos a la playa lo dejamos todo organizado y son los monitores los instructores que tengo profesionales los que dan la clase dan una parte teórica todos los días de enseñarles cómo están las condiciones del mar ese día y qué es lo que vamos a hacer sobre qué vamos a trabajar y cuando entran al agua se ayuda a la gente a que cojan el mayor número posible de olas también en esta escuela de surf enseñamos a la gente a remar remar es importantísimo el 80% del surf es remar y bueno pues el tener una buena remada una buena técnica de remada va a hacer que cojas muchísimas más olas no solo nos dedicamos a empujar y ya está la gente tiene que ser autónoma lo antes posible y esa es la mejor fórmula para realmente para aprender un monitor a veces está dentro y ayuda y el otro ve desde mitad de la playa cómo le pasan a los alumnos surfeando y entonces les tecnifica y le dice pues la mano más adelante la mano más atrás hacer un poco muelle un poco más de flexión en los brazos la posición corporal del cuerpo y surfe empieza a partir de que uno se pone de pie en la tabla y eso no lo tiene que tener las escuelas como objetivo no te pones de pie y ya está ya sabes surfear no es un error súper común a partir de que uno se pone de pie encima de una tabla es cuando uno empieza a progresar en su surf y donde realmente puedes enseñar a la gente a surfear cuando ya van de pie encima de la hora bueno pues hemos terminado la entrevista no sé si tienes algo más que añadir cuando empecé mi andadura con la escuela cantadora de surf al principio daba clase de surf con mis propias tablas y mis propias trajes se venía desde Santander y bueno cargaba con tres tablas en un brazo tres en otro y una mochila llena de trajes con un cartel en la playa de Somo y de que daba clase de surf así fue como comencé al año siguiente conseguí una caseta en la playa y ahí junto con un amigo estuvimos cinco años dando clases de surf aquí en la playa de Somo viviendo dentro de la caseta pasando mil penurias bueno pues cinco años viviendo en la playa esos fueron los comienzos de la escuela cantadora de surf claro no se sabía nada de que el surf se enseñaba nos veían como unos locos tenía un pelo bastante largo no el que tengo ahora y bueno pues tocábamos la guitarra surfeábamos todos los días y queríamos hacer queríamos que podíamos enseñar surf y ganar dinero con el surf para poder viajar y hacer lo que nos gustaba que era surfear simplemente por eso nació un poco la idea de la escuela cantadora de surf era para poder nosotros seguir surfeando poder viajar a distintos países y eso me ha ayudado a conocer distintas escuelas alrededor del mundo formarme yo para luego poder formar a mis instructores eso ha sido un poco el secreto de la escuela que yo empecé al principio de todo me ha ayudado a viajar me ha ayudado a ser mejor surfista y al mismo tiempo a entender el surf de una forma más más natural y más global con distintas culturas distintos surfers tengo amigos por todos lados del mundo y la verdad que eso ha sido lo que me ha ayudado luego a crecer y a creer más en mi proyecto a medida que he ido avanzando y he visto como realmente a la gente le gustaba que le dábamos clase de surf y la gente repetía año tras año así hasta conocer hoy las instalaciones que tenéis que estáis viendo y bueno pues unas instalaciones que estamos en un local de 400 metros cuadrados súper grande con todos los servicios con duchas con vestuarios con lo que una escuela de surf ha de tener para sus clientes entonces bueno pues en principio eso ha sido un poco la andadura de la escuela cantadora de surf y mi recorrido durante estos 30 años de historia de los que pues no sé si voy a cumplir otros 30 pero todavía tengo fuerza tengo 46 años ahora mismo en la actualidad y bueno pues hasta que me jubile si tengo fuerza y tengo ganas aquí voy a seguir seguro que sí y seguro que también después de que te jubiles seguirás surfeando los mares de surf de todo el mundo lo esperamos pues muchas gracias David García Capi director y fundador de la escuela Cántara de Surf gracias a vosotros y nada nos vemos en las olas nos vemos en un próximo Athens Podcast ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!